¿Qué tal mi gente? Bueno, Marta Riesco sigue metiendo la pata, a mi entender sigue metiendo la pata porque se dirige a su hater y yo entiendo que muy de vez en cuando pues se haga, se haga. Lo hago yo, lo hace Rocío Flores, Gloria Camila y lo hacemos todo. Es decir, que cada cierto tiempo, oye, le dediquemos a un hater, pues cierto tiempo, ¿no? Los pongamos, su comentario, para que veáis lo que pasamos, lo que sufrimos, para que también empaticéis muchas veces en que lo que nos mandáis, aunque parezca que no, no creo que lo lea. Así que lo mando a los burros. Y luego cuando te contestan es como que mucha gente se echa para atrás, como si tú, oye, perdona, es que no sabía que le iba a leer. En fin, si tú lo mandas, hay posibilidades de que lo lea. Que sí, que con cito y pico miles de seguidores es difícil de que lo lea. Pero la verdad, el tema de estar mencionando permanentemente a los haters, es decir, a esas twiteras, a esas personas o incluso usuarios de Instagram que le dicen cosas muy feas, si permanentemente estás así, al final llega un punto que no te los vas a quitar de encima. Es decir, la forma de tener menos haters es tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo y no los menciones, porque si no te va a ir mal, ¿vale? Para que veáis cómo se ha levantado esta mañana, vamos a escucharla y vais a ver exactamente lo que os dije. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Doce y media de la mañana, doce y media de la mañana y no había subido ningún story. Todavía. ¿Qué van a hacer mis haters hoy? Vale, se toma con humor o digamos que el que sea un hater, esto lo revienta. O sea, que ella esté como riéndose, haciendo alusión. Ay, ay, Dios mío, oh my god, no sé cuánto. Esto a la hater le toca las pelotas. Entonces, es como picarlos. Y picarlos es que luego sigan cogiendo fotos tuyas de cuando tú no te habías operado, de cargadas tuyas, de vídeos de llorando y todo este tipo de cositas y que te pongan a parir en Twitter, en Instagram, aquí y allí. Y es por ello, y es por ello, que en este sentido no estás siendo muy inteligente. Que sí, que poner de vez en cuando a algún hater con algún comentario, con un mira me han dicho esto, me han dicho lo otro, yo le respondí, un zaska, tal, cual. Está bien. Pero por costumbre, casi a diario, acordarte de ello, es como que al final le estás dando vidilla. Entonces, aquí pasa dos cosas. Lo que me estáis comentando mientras que estáis viendo este vídeo, que seguramente sea lo mismo que os voy a decir, ¿no? Es que necesita a los haters, es que quiera a los haters. Me da la sensación que los quiere. Entonces, se contradice un poco el hecho de que lo paso mal y mi salud mental está dañada por culpa de los haters, pero es que tú le estás lanzando un hordago a tus haters permanentemente. Entonces, creo que ahí se confunde. Y estoy haciendo una crítica lo más suave posible, incluso la estoy aconsejando en este vídeo, porque creo que contra más voz le dé a los haters, peor. Si ella, por ejemplo, hoy se levanta y no tiene nada que decir, oye, pues en vez de a las doce y media, a las una y media, te surge cualquier chorrada y dices, mira, pues hoy me he maquillado, mira, ¿os acordáis que ayer fui a la clínica con mi madre, no sé qué? Pues mira, la verdad que muy bien, que tal que cual. Y los haters, déjalos ahí, que se van cansando. Cuando tú no les respondes, se cansan y van a por otro. Entonces, ahí les hay un poco la torpeza. Tengo corazón. Tantas horas dejándoles sin contenido, de verdad. No volverá a pasar. Lo prometo. Veis que se están mofando, entonces los está picando. Eso es mal. Es un mal para ella. Si realmente ella de verdad esto le sienta mal, está haciendo eso mal a sí misma, se está tirando piedras sobre su propio tejado. Si ella lo requiere en los menores comentarios posibles en contra de ella, eres fea, eres esto, eres lo otro, que por supuesto eso no lo voy a justificar jamás, que se le insulte. Siempre digo que por privado y tal y cual, que no se le diga nada al personaje. Y públicamente, siempre y cuando sea una crítica lógica, pero nunca con el físico. Eso quiero dejarlo claro. Me he levantado hace ya bastante rato con una noticia súper buena. Súper buena. Y es que... Bueno, él no se quede que se va a Menorca con la mía. Creíais que hoy no ibais a tener... Aquí sigue. Vuestro salseo. Sigue destapando hater, pon aquí. El salseo que merecéis. Y ahora vas a poner alguno de los comentarios que recibe, ¿vale? Hoy me ha llegado un mensaje... Que es este, ¿no? ¿Qué te pasa a los ojos? ¿Eres una no sé qué? No has seguido porque no te ha dado bola ridícula asimétrica que tienen los ojos y los orificios de la nariz asimétricos. Fea. En fin. Esto le da, digamos, a este personaje de Instagram, a este usuario, le da más ganas. Incluso a otro usuario que no hayas expuesto dirá, oye, pues si has puesto este comentario como parcial que yo le hago, yo lo voy a hacer más. A ver si otro día me pone a mí, ¿sabes? Porque hay gente que incluso le gusta salir retratado porque para ellos es como una consecución. Mira a Marta Resco me ha sacado en su historia. Entonces, es a lo que voy. En vez de decir, yo qué sé, esta mañana haberse levantado, oye, lo que hace Rocío Flores, Gloria Camila, esta gente. Mi colacadito de por la mañana. Uy, mira qué bonito está Madrid por la mañana. Enfocado un poquito. Bueno, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso es lo que quieren ver de ti, tu día a día. Pero esto como norma habitual, día sí, día también, creo que al final, primero, cansa a tus seguidores. Cansa a tus seguidores. Tanto hartazgo hablando sobre lo mismo porque quieren saber de ti, pero no que estés permanentemente contándole tus penas. Y segundo, pues eso, que al final le estás dando, le estás picando a tu hater, ¿no? Ante tanto piropo y tanta palabra bonita, he dicho... Porque sigue con la ironía. Voy a saludarla. Claro. Hola, ¿qué tal? Solo decirte que he visto quién eres y eres preciosa. De verdad. En fin, es lo que os digo. Al final, está picando a su hater y creo que a esto a la larga le hace mal, ¿no? Si se supone que ella tiene esas ansiedades y esas cosas con este tipo de cosas, yo que ella no le daría pabulo, no le daría voz a esta gente. Y fijarse que este vídeo lo esté haciendo como una crítica constructiva para que ella sepa que yo no lo hago y yo no lo haría. ¿Vale? Que lo hago muy de vez en año, pero de vez en año es de vez en año. Literal. Literal. Y hace ya bastante tiempo que no lo hago porque estoy acostumbrada ya a estas cosas. Entonces yo creo que ella, con el rollo de, no, es que ha pasado de la nada al todo, no la conocían ahora de repente. Oye, que lleva ya un año y pico así, ¿eh? Siendo bastante conocida. Y, en fin, que ya ha debido de aprender un poquito de cómo va este asunto y de haberse acostumbrado a esta nueva vida. También el hecho de haber estado en la televisión saliendo como reportera, aunque no se fuera conocida, sí que es verdad que a ella le daba un poco de ver cómo podía ir si algún día se hacía famosa. Es decir, que ella tiene más idea, por ejemplo, que Clara Chía. Clara Chía ha sido de 0 a 100. Ella no, ella por lo menos sabía cómo iba a dar la televisión, estaba metida dentro, se exponía diariamente en el programa de Ana Rosa. Y es verdad que por hacerse novia de, pues, de repente, le cambia la vida. Pero yo que ella estas cosas no las hacía sinceramente. Ella misma, que haga lo que quiera conveniente. Yo solamente hago crítica constructiva. Seguramente se lo tome mal, pero bueno, mi crítica constructiva. No sé vosotros qué opináis, dejádmelo en un comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.